Bien, esa fue una petición y una propuesta del director general. Él manifestó que debido a la feria y que si se presentaban contagios, no se descartaba de regresar de manera virtual. Él fue el que lo dijo. Yo solo comenté que era una postura y que no se presentara lo que se presentó en enero. Pero no, nosotros estamos listos y hemos estado trabajando al 100%. Todo el magisterio está en su espacio. Todo el mundo está cumpliendo. Yo creo que a lo mejor no tiene la información de primera mano. No sé, la verdad no tiene caso ni siquiera hacer un comentario porque surgió del director general. Eso sí, lo platicamos de que si se requería, si las cosas se complicaban por la feria, pues poder regresar. Pero fue un comentario y adelantándonos a lo que se pudiera presentar y que no se nos generen complicaciones como se nos presentaron ahora en el mes de enero. Pero nosotros estamos listos, nosotros estamos trabajando, nosotros estamos cumpliendo y atendiendo. Cuando se requerió a distancia, a distancia, hoy estamos al 100% de manera presencial. Entonces, pues no, no sé de dónde vienen. Hay dos preocupaciones. En Congreso, pues no, 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 nosotros somos congruentes. Todo dependerá más bien de lo que dicte el sector salud. Así es, así es. Lo que determinen las autoridades federales o locales, eso se estará haciendo. No depende de nosotros.